Caballero, mira, yo estoy aquí ahora mismo en una directa en San José de las Lajas, donde yo vivo. Les voy a decir algo, vayan conectándose para que ustedes sepan lo que está sucediendo, que no es mentira, ni es chisme, ni es nada. Mira, aquí está la policía, yo estoy hablando con los policías, viene la guardia operativa. Déjenme explicarles, para que sepan cómo es esto. Ahora mismo encontraron aquí unos tipos con un maletín. Todos los perros de San José de las Lajas que se han perdido, estaban dentro, unos cuantos dentro de esa java. Y se llevan los perros, la perra de esta muchacha, mira, se la llevaron, ella fue la que denunció. Esto no es mentira, ni es cuento, ni es nada. Mira, aquí está la policía, la guardia operativa, esa gente está presa ahí en la policía. Todos los perros que se han perdido aquí en San José, que yo no les puedo decir a ustedes la cantidad de animales que hay desaparecidos aquí en San José de las Lajas, que todo el mundo vive reportándome esos animales. Los vendieron como carneros, como picadillos, esto no es una mentira, ni es algo que yo estoy inventando. Tengan mucho cuidado con las cosas que compran de comida para sus hijos, para que lo sepan, que esto no es mentira, que es verdad. Mira, aquí está la policía, esa gente está en presa. Quien denunció el caso fue una muchacha y un muchacho, y ella la sacó del maletín. Esa gente está en presa. Dios mío, eso es para meterle 20 años. Oficial, y lo tienen presa. Dios mío, caballero, qué cosa tan grande, qué disgusto tengo con eso. Tantos animales que atiendo yo. Sí, yo los atiendo todos esos animales. Los atiendo yo. No, y de personas que me lo han reportado, no te puedo explicar. El perro de una señora de abajo, que ella sabe, debe estar viendo lo que yo estoy filmando, que se llama Selin. Bueno, sigo aquí, mira, era aquí en esta casa, aquí, era donde estaban estas gente. Yo estoy aquí. Se los llevaron presos todos. Aquí en esta casa era donde los pecan, todos los pecan. Dicen que en el basurero de aquí, San José, eso está lleno ahí. Mañana voy a llegarme a ir por cares de noche. Qué cosa tan grande, caballero, Dios mío. Qué manera de llevarse animales. Con un perro grande, amarillo. Con un perro amarillo. Dios mío, caballero, qué cosa tan grande. Mi madre. No hay escrúpulos. Está chévere, sabía que era tu vela. No, mira, bajito, bajito. ¿Por qué tú no me avisaste para yo venir? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Déjame salir para. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias.